Hola a todos y todas, hoy os traigo una review En este caso es el día del relámpago de JJ Benítez Y vamos con el vídeo Bueno, deciros como en otros vídeos Que si me veis la nariz clara es porque la he tenido rota Así que me disculpáis, pero está volviendo a ponerse en su sitio Y bueno, vamos con el vídeo Bueno, esta es la última parte de la famosa saga de caballo de Troya Digamos que es la secuela, por así decir Van del 1 al 9 y luego está este Que nos cuenta la historia del mayor y de Elisio Después de que se haya acabado la aventura Nos cuenta todas las tramas políticas y de corrupción que hay a nivel mundial Y nos cuenta qué pasa con el mayor Si él participa de estas tramas, cómo se entera de ellas Cómo acaba en sí, qué fue de Elisio Es un final de trama genial De hecho veis que te he puesto aquí un post-it Porque es una fecha que dicen Que va a pasar algo Y como el propio autor dice Que le llegaron estos libros, estos manuscritos De verdad a él Es decir, que ocurrió de verdad Pues lo tengo apuntado para ver si se cumple Es dentro de 10 años Para ver si es verdad Y bueno, es una saga De la que os hablaré próximamente De la saga completa Me encanta La recomiendo totalmente Lo que se diría es Que se deben leer de principio a fin No cogerlos salteados Porque aunque se puede leer De forma salteada Yo recomiendo seguido Porque te vas a enterar de muchas más cosas Y lo vas a ver mejor Este libro, como os decía Está muy bien adaptado Es bastante gordito Creo que son unas 550 páginas Más o menos Y bueno A mí es que al final Me deja una sensación De como que va a haber Una última parte Por un comentario Que dice Elisio Y bueno Totalmente recomendable Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí